En la clase de portugués de hoy vamos a usar un poco el verbo estar, el verbo sentir y algunas sensaciones en portugués. Con esto les voy a ir dando palabras nuevas para que aprendan a usarlas, a aprender a armar unas pocas frases y de paso comentarlas algunas curiosidades de pronunciación y otras cositas más. Bueno, empezamos con EU ESTOU CON FRÍO. EU ESTOU CON FRÍO. Sería para YO TENGO FRÍO, YO ESTOY CON FRÍO, ¿sí? Ahora, VOCÉ ESTÁ CON CALOR. VOCÉ ESTÁ CON CALOR. Sería para TÚ ESTÁS CON CALOR, ¿sí? O USTED ESTÁ CON CALOR. El USTED, la forma formal de hablar en portugués, por lo menos en portugués brasileño, es menos usada que en el español, que en el castellano. Nosotros en castellano usamos el USTED, la forma formal, el pronombre formal, cada vez que vamos a hablar con alguna persona jerárquicamente superior, como cuando hablamos con gente desconocida, ¿verdad? O con personas mayores, ¿verdad? En portugués, la manera formal de hablar se utiliza menos veces, para una persona jerárquicamente superior, pero con una distancia mayor, ¿verdad? Es mucho más formal de lo que es en español. La forma de decir VOCÉ ESTÁ CON CALOR, pero de forma formal sería O SENIOR ESTÁ CON CALOR, ¿sí? Bien, entonces, en vez de decir VOCÉ, que sería el tú en Brasil, diríamos O SENIOR, O SENIOR sería el señor, y es el equivalente al USTED, ¿bien? En el plural, el USTEDES formal sería OS SENIORES, OS SENIORES, sería así, OS SENIORES. Recuerden que el sonido de la Ñ en portugués se produce con la N y la H, ¿bien? Del mismo modo que en italiano es con la G y la N, en portugués es la N y la H. Bueno, VOCÉ ESTÁ CON CALOR, sería TÚ ESTÁS CON CALOR, EL ESTÁ CON FRÍO, PORQUE ESTÁS EN CASACO, ¿bien? Él está con frío, porque está sin abrigo, ¿bien? Otra forma de decirlo es, en vez de decir EL ESTÁ CON FRÍO, podemos decir EL ESTÁ SENCHINDO FRÍO, SENCHINDO FRÍO. Recuerden que la T con la I se pronuncia CHI, CHI, en vez de TI, ¿bien? Esto no se dice SENTINDO, se dice SENCHINDO, ¿bien? La E, es más, la E se pronuncia casi como una I, SIN CHINDO, ¿bien? Y la O a veces la pronuncian casi como una U, SIN CHINDO, ¿bien? Así que, bueno, esos matices dependiendo de dónde se está hablando o de qué región. Recuerden que la T con la I se pronuncia como si fuera C-H-E, CHI, TRISTE, ¿bien? Oye, es hoy. Acordó no significa acordarse ni recordar. El verbo acordar significa levantarse. Así que esta es una, un false friend word entre el portugués y el español. Acordar significa entonces levantarse. ¿Y cuál es entonces la palabra para decir en portugués acordarse? Es LEMBRAR. LEMBRAR es acordarse. LEMBRAR VOCÉ significa te acuerdas? ¿Vocé lembra? LEMBRAR de ontem. ACUERDATE de ayer. Y ACORDOU es se levantó. Oye, él acordó un poco triste. Ella hoy se levantó un poco triste. O diríamos un pouquinho. Oye, él acordó un pouquinho triste. Hoy, ella se levantó un poquito triste. El diminutivo. Ya saben que en portugués los diminutivos se forman con la terminación IÑO o IÑA al final del adjetivo. ¿Bien? Bueno. Siguiente. Ontem, ella ficou muito avalada por ter perdido seu emprego. Ontem, ella ficou muito avalada por ter perdido seu emprego. Bien. Ontem significa ayer. Dijimos que oye es hoy. ¿Bien? Son adverbios temporales. Ontem es ayer. Ela ficou. Ficar significa quedarse. Ficar quedarse. El pasado es ficou. Ela ficou. Ella se quedó. Ontem, ela ficou muito avalada. Ayer, ella se quedó muy avasallada, muy venida abajo, ¿verdad? Deprimida por haber perdido su trabajo, su empleo. Empleo. Así que, emprego es trabajo o empleo. Seu es su. En portugués, ¿bien? Ter perdido. Recuerden aquí, entonces, la D con la I. No se pronuncia di, se pronuncia di, se pronuncia di, ¿bien? Perdido. Ahora, vamos a pasar con la siguiente frase. Mas, anteonten parecía tan feliz. Mas, anteonten parecía tan feliz. Mas, es otra false friend word. Mas no significa más de aumentar, porque eso sería más, con I. ¿Sí? Mas, es más. Es el más nuestro con el tilde. Como cuando sumamos, ¿verdad? Uno más uno. El más, este significa pero. En español también tenemos un sinónimo de pero, que es más sin tilde, ¿bien? Recuerden, entonces, que en portugués, más espero. Mas, anteonten, anteayer. Si dijimos que onten era ayer, anteonten es anteayer. Parecía tan feliz. Entonces, anteayer parecía tan feliz. Tomara que a tristeza pase lobo. Tomara que a tristeza pase lobo. Tristeza. Fíjense que aquí tristeza es con Z. Entonces, se pronuncia Z, como la Z del inglés. No digan S, porque el sonido S, suave de la S, en portugués se escribe con doble S. Cuando ustedes ven una doble S en portugués, pronuncian S. Pero cuando ven una Z o, en general, una S sola, como en casaco, se pronuncia Z, ¿bien? Así que esto es tristeza. Y en Río de Janeiro dirían tristeza. La S esta, la S anterior a la T, se pronuncia SH, como si fuera la SH del inglés. ¿Bien? Así que dirán tristeza o tristeza. ¿Bien? Acá como tenemos una doble S, pase con la S suave. Y logo. Logo no significa luego. Es otro false friend word. Logo significa ahora. ¿Bien? En este momento. Es como decir agora. Agora también significa ahora en portugués. Bueno, logo significa ya. ¿Bien? Y tomara no significa tomar o beber, sino que tomara significa ojalá. Por lo tanto, tomara que a tristeza pase logo. Significa ojalá que la tristeza pase ya, cuanto antes, se vaya pronto. Bien, tomara y logo son dos palabras que se usan muchísimo en portugués, constantemente. Así que recuerden que cuando vean tomara significa ojalá y cuando vean logo significa ahora. Última palabra, última frase. Llega de tristeza. Ven a felicidade. Llega de tristeza. Ven a felicidade. Aquí tenemos dos false friend words otra vez. Llega no tiene nada que ver con llegar. Llega significa basta. Así que llega de tristeza es basta de tristeza. Que se termine la tristeza. Ven a felicidade. Ven no es de ver. No viene del verbo ver, sino del verbo venir. Que en portugués el verbo venir es vir. ¿Sí? Y en el literativo se dice, se conjuga ven. Y aunque se escribe con m, se pronuncia como una n. Ven. Ven a felicidade. Bien, nuevamente ven que la d e al final se pronuncia dí. Dí. Felicidade. Bueno, leamos todo una vez más para ir interiorizándonos con la pronunciación. Eu estou con frío. Você está con calor? Ou o senhor está con calor? Ele está con frío porque está sem casaco. Ou ele está sentindo frío porque está sem casaco. Aqui estou dizendo porque, pero seria porque. ¿Sí? Porque, porque la r se pronuncia como, casi como una j nuestra. Hoy, ella se levantó un poco triste. O, hoy, ella se levantó un poco triste. Hoy, ella se levantó un poco triste. Pero, mas anteonten parecía tan feliz. Pero, anteayer parecía tan feliz. Bien, cuando vean la a, terminación a o con este, con el tilde de la ñ encima, es como si fuera, casi como si fuera tan, ¿verdad? O tan, es muy parecido a la terminación a o tan, es muy parecido a la terminación a ene del español. Tomara que a tristeza pase logo. Tomara que a tristeza pase logo. Y llega de tristeza, ven a felicidade. Que venga la felicidad. Bueno, terminamos por hoy esta clase. Si tienen dudas, preguntas, recuerden escribirlas. Y nos vemos en la clase que viene.